... Emil Wilson, este bajito con Wiley en el uno contra uno, se queda con el rebote y la trae a territorio ofensivo, decide atacar el aro y llega... ...Wilson, se la lleva Wiley de canasto a canasto, la con Javi González, puente aéreo con... ...entrega Jacob Wiley de espaldas al canasto, defendido por Emi, Wiley frente al...